Pura vida, Dios. Guapito, ¿qué había contigo? Hace tiempo todos los minis te pagamos mucho dinero para poner nuestras estúpidas playeras de los chihuahuayos del mal para tus servicios como manejador. Desapareciste, jamás no diste la cara. ¿Qué pasó contigo, guapito? Mira, ese dinero, recuérdalo, nada más fue por unas noches. Así, pero recuérdalo muy bien. Así lo decía el contrato, mi nevismo negro. Pero que el contrato, su fama no diste nada. Y para la próxima, saca una cita, mi nevismo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.